de conjunto con la Dirección Provincial de Salud y Municipal sobre la convocatoria y movilización de los trabajadores al desfile en los 13 territorios de nuestra provincia. En cada uno de los hospitales y policlínicos, los burós sindicales han trabajado con todas las actividades en vísperas al primero de mayo, participando en festivales de carteles, chequeos de emulaciones, etc. Tenemos también planificado una donación de sangre con todos los trabajadores este viernes. También se han realizado varias actividades en nuestro sindicato como plenarias y chequeos de emulaciones. Bueno, el sindicato de la salud debe destacar que va a ser el que va a abrir el desfile por la gran importancia que tiene y bueno, es un gran compromiso para todo este ejército de batas blancas que además ha tenido una lucha acampal contra la COVID-19 en los años anteriores y que gracias al empeño de los científicos y también por supuesto de todo el personal de atención primaria y de salud pues hemos logrado mejores resultados sin descuidar las medidas toda vez que están surgiendo nuevas variantes de la Omicron. Así que gracias Mayelín por esta precisión. Quisiera seguir con este mismo camino, pero para conocer cómo se comporta esta actividad, las jornadas previas al primero de mayo, desde el sindicato de la educación, la ciencia y el deporte que estará prácticamente al medio de todos los trabajadores esta gran masa que estará desfilando el próximo lunes 1 de mayo por las plazas de nuestra ciudad de Bayamo, en Mazanillo y en cada uno de los 13 municipios de la provincia. Para ello, recibo ya con mucho placer también acá en el estudio a la compañera Anadelis Telles Ortiz, quien es la secretaria general del sindicato de los trabajadores de la educación, la ciencia y el deporte en funciones. Bienvenida Anadelis, coméntenos entonces qué han estado haciendo en estas intensas jornadas de trabajo. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Decirle que nuestro sindicato agrupa los organismos de educación del INDER, de la ciencia y de la universidad. Nosotros estamos preparados todos para movilizar a esa gran fiesta aproximadamente 22 mil trabajadores de conjunto con sus familias. Se están realizando la lectura de convocatoria en todos los colectivos laborales, matutinos especiales en reconocimiento y homenaje a los trabajadores más jóvenes de cada institución, el engalanamiento de todos los centros con el lema central, el logotipo con banderas cubanas y de la CTC, encuentro de béisbol entre los combinados deportivos Jesús Menéndi y Vicente Quesada, plenarias de aseguramiento en todos los organismos que agrupan nuestro sindicato, intercambio con dirigentes sindicales con el nombre de los trabajadores en revolución, maratón deportivo, encuentro de softball entre los combinados deportivos, trabajo voluntario en todos los colectivos, festivales de cartel en todos los centros laborales, actos de entrega de reconocimiento a colectivos que alcanzaron la máxima categoría que otorga nuestro sindicato, por ejemplo, en la educación, centros colectivos martianos, en el caso del INDER, colectivo oro olímpico, se le ha entregado al combinado deportivo Aurelio Estrada en Mabay, en el combinado deportivo de Barranca, en el combinado deportivo del Horno, hoy precisamente se le entregó a la EIDE Pedro Batista, en el día de ayer se le entregó al Centro Provincial de Medicina Deportiva y a la Escuela Deportiva Vicente Quesada, en el caso de educación, como colectivo martiano, se le va a hacer entrega al Círculo Infantil Somos Felices, ubicado en Rosalabaya Mesa, en el caso de la ciencia, se le entregó el reconocimiento distinguido por la excelencia científica al Centro Provincial de Meteorología, también se le va a hacer entrega al Jardín Botánico Cupainicú y al Centro Provincial del Archivo Histórico de nuestra provincia. En el día 28 se va a estar efectuando como actividades centrales de la CTC la donación de sangre donde nuestros trabajadores todos están involucrados en esa tarea. Precisamente ese mismo día en el Teatro de la CTC de Bayamo se va a estar efectuando el acto de condecoración de la Universidad de Granma donde se va a reconocer un grupo de trabajadores con la distinción Rafael María de Mendíbe, con certificados propios de reconocimiento de educadores ejemplares y destacados por la calidad y otros reconocimientos propios del organismo. Muchas gracias, Anadeli. ¿Alguna otra información, algún mensaje para los trabajadores de este bloque? Patentizaremos nuestro apoyo incondicional a nuestro presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, al partido y a nuestros principales dirigentes estamos llamados todos a trabajar con más eficiencia, unidad y compromiso porque por gran mal o mejor, a la patria, manos y corazón y confiados que los educadores estaremos allí bien temprano. Bueno, muchísimas gracias. Así como siempre les esperamos este bloque tan importante.